Desde cuando que no te miro A decirte cositas de amor Para mirar tus lindos ojos Y en ellos mirarme yo El domingo yo fui a la plaza Y no pude encontrarte amor Me llevé por ti preguntando Pero nadie me dio razón ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me vienen tantas cosas a la mente Pienso que ya no me quieres Y que tienes otro amor Ojalá que no te haya pasado nada Y que sea yo tu almohada Tu sueño también tu son El domingo yo fui a la plaza Y no pude encontrarte amor Me llevé por ti preguntando Pero nadie me dio razón ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me vienen tantas cosas a la mente Pienso que ya no me quieres Y que tienes otro amor ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me vienen tantas cosas a la mente Se me vienen tantas cosas a la mente Y pienso que ya no me quieres Y que tienes otro amor ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me vienen tantas cosas a la mente Te me vienen tantas cosas a la mente